Si tú crees que en sus ojos solo a ti te pertenecen Y que en su vida solo amar a una persona y crecer todo el afortunado No es que equivocas Tú solo eres un capricho que te mete en su cabeza Piencias que te ama pero no te has dado cuenta Que te utiliza y solo está buscando en ti lo que yo pido Tú solo eres mi reemplazo un plato de segunda mesa Te juro que ella piensa en mi cuando te besa No te equivoques nunca podes reemplazar lo que le di No te equivoques aquí no eres importante Tú solo estás porque me fui Y con el número uno de los Salvador y Centroamérica Y la auténtica banda Y el de él es la que mejor suena Si tú crees que eres el primero del que se enamora Que la ha llevado al punto de volverse loca Y que pierda la cabeza cuando la tocas Si tú crees que sus ojos solo a ti te pertenecen Y que en su vida solo amar a una persona y crecer todo el afortunado No es que equivocas Tú solo eres un capricho que te mete en su cabeza Quizás que te ama pero no te has dado cuenta Que te utiliza y solo está buscando en ti lo que yo pido Tú solo eres mi reemplazo un plato de segunda mesa Te juro que ella piensa en mi cuando te besa No te equivoques nunca podes reemplazar lo que le di No te equivoques aquí no eres importante Tú solo estás porque me fui